¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la raza de la oscuridad? ¿Hay más razas involucradas con la oscuridad? ¿Estamos poseídos por la luz? ¿Hay más viajeros? ¿Keydes Rasputin? Y mucho más en el vídeo de hoy Pero antes, muy brevemente, pasamos por el patrocinador del canal Y continuamos con el vídeo Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza De un 5 de 5 con más de 5000 reviews No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis Y básicamente tienen ayudas desde incursiones A las pruebas de Osiris Obtener armas exóticas o casos Lo que sea Si es un servicio que os interesa Es uno que os recomiendo Y tendréis un link abajo en la descripción Gracias por apoyarlo Y ahora comencemos con esas 100 preguntas Comenzando con la primera pregunta Felipe González nos pregunta Aparte de la colmena y la casa de la oscuridad ¿Hay otra raza afiliada a la oscuridad? Sí A ver, están los sirvientes directos de la oscuridad A los que no hemos visto todavía Y que realmente no hay nada que nos confirme Que es lo que os voy a decir a continuación Pero desde el origen de Destiny Es decir, desde Destiny 1 Hemos estado teorizando sobre una raza llamada El Velo ¿Vale? Que creemos que eran los sirvientes directos de la oscuridad La verdad, creo que la mayoría de gente Ha llamado El Velo a esta raza de la oscuridad Para llenar ese hueco Del no saber cómo se llama Y porque habían varias pistas Que nos daban a entender que El Velo Era el nombre de esa raza de la oscuridad Al margen de eso Y muy interesantemente Algo que de hecho os comenté Cuando iban a presentar Bueno, el directo de revelación De Beyond Light y demás De hace unas semanas, unos meses Nos dijeron Preparaos para Bueno, básicamente En lugar de escribir La revelación Que es lo que suelen hacer O la presentación Escribieron, nos dijeron La desvelación ¿Vale? Es decir, pasaos por el directo A ver cómo desvelamos Lo cual nos hizo pensar Que podía ser una referencia A El Velo A la raza de la oscuridad Ni siquiera los mencionaron Pero de hecho Yo creo que sí que era una referencia Porque Bungie no hace las cosas por hacer Y es el único directo En el que se ha referido A eso Al gesto de revelar Pues como desvelar En lugar de revelar O presentar Así que lo veía Muy interesante Y sí, más de uno También cree que es eso Además, ¿Ves la estatua De la oscuridad? Que tiene un velo por encima Quiero decir, hay otro montón De pistas, la verdad Que nos indican Que podrían ser el velo Pero ahí no vamos a profundizar Mucho más Que es la primera pregunta Ya le estoy dando media hora A esto Rayman dice Hola Wild No logro averiguar Cómo conseguir el Lord De Gambito Las dos caras De una moneda ¿Me podrías decir Cómo lo consigo? Pero hay 100 preguntas Tardamos más de una Pasar por ellas Lo que te puedo decir Es que en colecciones Te suele decir Dónde obtener Cada una de estas cosas No vamos a parar En este, lo siento Un wey sin contexto Dice ¿Qué sucedería Si Phil Winter reviviera? Por alguna razón Ah, bueno Ya está O sea, Phil Winter Dudo Que vaya a revivir Es decir Tal y como lo vimos En la tumba Donde Rasputin Parecía que ya Se acabó La historia De Phil Winter Al margen de eso Dice ¿Cuáles crees Que serían las reacciones De Saladin, Shaxx o Siris? Bueno, obviamente fliparían Igual no tanto Porque hemos flipado bastante En los últimos años Pero sí Probablemente fliparían Saludos Wey sin contexto O sea, te la voy a responder rápido Porque es que tenemos otro montón Pero sí Vendo una vida a 5 euros Dice ¿Cómo puedo volver a reengancharme De este video? Es la verdad Que le tengo cariño Pero dudo si volveré a jugar Pues Bro New Light Es decir Si lo tienes apartado Sin descargar Porque no tienes DLC Es New Light Y es un huevo de cosas que hacer Métete en Lore Mírate un puñado de videos De Lore Para enterarte de qué onda También Tío Hay cosas que O sea, aunque la verdad La temporada esté bastante paradita Y hasta el 10 de noviembre Vaya a pararse aún más O sea, van a pasar muchas cosas también Pero Pues eso Vamos a tener que aguantar Hay muchas cosas que hacer Incluso para la gente Que lleva mucho tiempo Siempre hay cosas que hacer Que aprender Y además tienes mucho que prepararte Para Beyond Light Si quieres darle caña Pero mírate unos videos de Lore Para hypearte Silver dice Rasputin podía controlar Controlar a los Vex con la música Sabiendo que podríamos luchar contra el viajero ¿Crees que es posible que todas las razas se unan? Vex por Rasputin Cabal por Calus La colmena queriendo librarse de los gusanos Y los caídos por la casa de la luz y nosotros Saludos amigos Eh... ¿Quién sabe? No No creo Que vaya a ocurrir algo como esto Muy pronto Al menos Creo que es posible Que lleguen a Enredarse mucho las cosas Y que haya un gran cambio Es decir Que las razas Bueno que básicamente Todas las fichas del tablero Empiezan a decir Vale Es hora de elegir un bando Porque siempre hay que elegir un bando Incluso aunque sea el equivocado Algo así Sí Puede que pasen cosas así Decir que Se hagan alianzas Por así decirlo Pero No creo que sea muy muy pronto La verdad Random Snake dice ¿Qué son exactamente los 9? Materia oscura Creo que Dark ha respondido Un puñado de respuestas Por lo que hay por encima Sabes Vi como tropecientas notificaciones de él Así que mira Las que te ha que responder rápida Pues las pasamos a Dark Fernelli Ox dice ¿Por qué quitan tanto contenido Si Europe solo va a tener un asalto? En el de esta semana en Bungie Se ve como solo tendrá un asalto ¿Es justo que paguemos el mismo precio Que renegados Para tener la mitad de contenido? No me mola nada Como lo están haciendo Bungie A ver Para empezar No tenemos ni idea ¿Recuerdas que los renegados Habían presentado La costa enredada Pero no habían dicho nada de Ciudad Onirica Antes de que la descubriésemos Por nosotros mismos Por lo que recuerdo Es decir Con los renegados Nos sorprendieron bastante Y es que van a retirar Un montón de contenido Al igual No tienen que meter Otro montón de contenido O sea No quiero decir que vaya a ser Nada muy exagerado Pero definitivamente Creo que pueden cumplir Con su palabra De que sea Algo que merezca la pena ¿Vale? Que tenga un buen valor ¿Vale? Creo que va a estar bien ¿Vale? La verdad yo lo voy a dejar ahí Esa pregunta Mataotakus Dice ¿Cuál es el arma de la incursión De Krota en la exótica? Abismo necrótico Mark Dice ¿Hay alguna posibilidad De que la desconocida exo Sea la reina mala De la línea De una línea temporada Alternativa Y que por eso Quiera reunirse con ella En plan Que es esa otra línea Perdón Que en esa otra línea Haya pasado algo Y la reina Se convirtiese en una exo Creo que hay En plan Como Leyes Del Del espacio-tiempo Que contradicen Que eso puede llegar a ocurrir Y si llegase a ocurrir Como que Creo que no Resumiendo ¿Kate volverá? Creo que no Resumiendo Aunque Espero que sí De alguna forma Ya hemos hablado Esperemos que sea De cualquier modo Ya sea En forma de espectro En forma de un Kate oscuro En forma de un Kate Que realmente no sea Kate Que sea el Kate De otra línea temporal Que esperemos que siga Teniendo gracia Mira, no sé ¿Vale? Pero esperemos que vuelva Ah, no Otra vez Dos veces es lo mismo Escroto asesino Dice ¿Por qué los astronautas Que fueron a Marte A ver al viajero Por primera vez Llevaban armas? Hubo hostilidad Por su parte A ver Estaban yendo A inspeccionar Una anomalía No sé si se puede Considerar anomalía Es decir Algo extraño Y obviamente No sabían que iban A encontrarse Yo iría preparado Incluso aunque no Fuesen a enfrentarse A enemigos A algo hostil Siempre O sea Estás en un territorio Desconocido Igual lo necesitas Para abrirte paso Para... No sé ¿Vale? ¿Por qué no? Luego Ah, Cidal Telvani Dice ¿Es posible Que seamos Poseídos de la luz? Esto lo escuché Hace un tiempo Y me pareció curioso Ya que dijo El espectro Solo los guardianes Pueden hacer luz De vacío Pero los poseídos También Dark responde Dice El espectro Dice luz de vacío No energía de vacío Y... Bueno, mira Resumiendo Lo de que seamos Poseídos de la luz ¿Quién sabe? ¿Sabes? En plan a lo de que Estamos más influenciados De lo que queremos Por la luz ¿Vale? Que estamos a luz Es que lo estamos Es que lo estamos Porque al fin y al cabo Hemos aceptado montones De... Órdenes Por así decirlo Del viaje No órdenes Pero bueno Básicamente defenderlo Sin exactamente Saber por qué ¿Vale? No le hemos hecho preguntas Y mucho menos Nos las ha respondido Cada vez que revivimos Olvidamos Todas nuestras Todas nuestra vida pasada Muchas cosas siniestras Y raras ahí La oscuridad Está empezando a Indigar en ello Así que Sí, es raro C.H. Y me dice Sé que al parecer Todo indica que Uldren reemplazará Kade en la vanguardia Pero ¿Qué piensas de la posibilidad De que lo haga Anna Bray? Por cierto Yo creo que Shiro 4 Si es que lo vemos por ahí También sería bueno Es decir Es cazadora Amiga de Zabala Marte Dejaría de existir Porque Sí, a ver El hecho de que Ahora Anna se vaya a quedarse En destinación Pues puede ¿Vale? Mira, ves Yo digo que Shiro 4 Sería también Mejor candidato Pero quién sabe ¿Quién sabe? Miquel García ¿Las pirámides Son para la oscuridad Lo que es el viajero Para la luz? Y si es así Habrá más viajeros O este es el único Representante de la luz Sí Según en el lore Hay más ¿Vale? De hecho hay como Un mundo de origen De los viajeros Hice un vídeo sobre ello Sobre el mundo de origen De los viajeros Interesante Ahora no recuerdo Todos los detalles Pero sí Sí, algo así De lo que dices Digo Miquel Wilker dice Soy el único que piensa En un modo de juego Tipo carrera de colibrís Sé que es una idea estúpida Pero tío En Destiny 1 había Las Sparrow Racing Leaks ¿Sabes? Las carreras de colibrís Las echamos de menos La barra dice Kate fue convertido En un nexo En Europa ¿Podremos saber más Del pasado de Kate? Espero Ya es hora también De que haya Un poquito más Al menos de historia De lore sobre él Eddie ¿Por qué en una de las historias De las aventuras De Andalbras Que por cierto Era el cazador De la vanguardia Antes que Kate Dice que definitivamente Kate No era nada más Que el mismo Rasputin ¿Es eso cierto? ¿Y por qué Kate Se llamaba así? ¿Acaso había más Kate? Ah, Kate 6 Y el hecho de que Todos los exos Tengan un nombre Junto a su O sea, un número Junto a su nombre Es que Bueno, eso representa El número de reinicios Que han tenido Porque los exos Se reinician ¿Vale? Así que Eso es el número Y respecto a lo de que Kate No era nada más Que el mismo Rasputin Me suena Lo recuerdo Y creo Estoy bastante seguro De que lo he cubierto En un vídeo de Lore Bastante seguro Sin No sé si buscas Kate y Rasputin En mi canal Te puede No, es que es difícil Encontrarlo así Porque tengo 3.000 vídeos Pero Sí, creo que ya lo cubrí Vale He hecho un poco de investigación Tenemos que pasar por el Lore Para responder bien A esta pregunta Venga Fragmento de espectro Rasputin ¿Vale? Esto interesantemente Comienza con las Reminiscencias de Kate 6 Lo que ya para empezar Es Muy interesante Quiero decir Es la primera carta Del Lore De Grimorio De Rasputin Aquí en Destiny 1 Comienza con las Reminiscencias de Kate 6 Quien es quien Narra esta carta Dice Y esto es parte de ella Dice Mi viejo amigo Andal Solía estar de pie Justo aquí Siempre se inventaba Historias de lo más Extravagantes Me decía cosas Como Kate He estado examinando Las pruebas Y he llegado a la conclusión De que eres tú Tú eres Rasputin El legendario estratega El defensor de la tierra Desearía que pudieras Recordarlo Para que así Recobraras tu poder Y pudieras Salvarnos a todos Era algo muy embarazoso Sobre todo cuando Lo hacía delante De Zavala Quien ya pensaba Que estaba malgastando Mi vida Gorroneando engramas Ya sabes Como es Zavala Pero yo le respondía Bueno Andal Puede que lleves en razón Pero si te soy sincero Creo que Coordinar nuestras defensas En todo el sistema solar Es una tarea agotadora Así que Prefiero dejártela a ti Pero Andal Aún se guardaba Una última broma De la cual yo era El protagonista Y aquí estoy Leyendo informes Dando órdenes Y preocupándome Por todo Y un día le dije A Ikora Oye Lo sé todo Sobre Rasputin Pero dime ¿Por qué estamos Buscándolo en realidad? Cuando Rahul Nos pide satélites Bélicos estrellados Cuando enviamos A Holborn a Marte En busca de ordenadores Cuando Zavala Se pone de morros Por culpa de los caídos Del cosmódromo ¿Qué buscamos realmente? Si abandonara mi puesto Me subiría a mi nave Y partiría mañana Como un héroe Y encontraría a Rasputin ¿Qué sucedería? Nos salvaríamos todos Y bueno Mira la verdad Podría continuar No quiero liarme mucho Como os digo Fragmento De Ras De espectro Llamado Rasputin Ahí podréis leer La carta entera ¿Vale? Y si la verdad Quedan muchas pistas Así indirectas Sobre que podría Tratarse de que Está muy interesante Y como os digo Estoy bastante seguro De que he cubierto Este tema En otro vídeo Así que Podríamos checarlo Pero creo que Vamos a dejarlo Ahí un poco En el misterio Pero esa carta Está muy interesante Sin duda Ahora Hakuren dice ¿Cuándo crees Que salga Cámara de cristal? ¿Saldrá en la próxima Expansión? No No nos han confirmado Cuando Pero es que es eso Ya nos han confirmado Que el cosmódromo Comenzará en la temporada 12 Y de hecho Se expandirá Al menos en la 13 En la que llegará Otros asaltos ¿Vale? Y la cámara de cristal Pues quizá en la temporada 14 Por así decirlo Aún no hay fecha ¿Vale? Dice Hay una teoría circulando De que en cada expansión futura Va a aparecer Nuevas subclases de la reina ¿Será subclase brillo verde? Sí Ya la he comentado varias veces En estas preguntas y respuestas Estoy Bueno, creo que sí Puede ser ¿Vale? No es algo de lo que esté seguro Pero puede ser Porque Sobre todo por lo que dijeron En la última entrevista En la que Se refirieron a estas Como las primeras subclases Y la primera vez Que utilizamos la oscuridad Así que Puede que haya más Antonio dice ¿Qué exóticos regresarán De más allá de la luz? ¿O qué nuevos vendrán? ¿Qué nos ha respondido El que va respondiendo? Dice Es posible que regrese En mitoclast A ver cierto Claro de la cámara de cristal Y el único exótico nuevo Que se ha visto Es esa especie De cañón tractor O lanzar De las estasis Sí O sea Se ha visto esa especie De lanza Pues sí Cañón atracción de estasis La verdad es como De las mejores formas De describirlo Pero también Si nos vamos Al apartado de Beyond Light Hacen como teaser A otro arma excepcional Aquí lo tenemos Parece una especie De espada Darcy Es decir De Similar al El francotirador Darcy Es decir Aquí tenemos Esa cañón atracción Por así decirlo Creo que era este Del que estábamos hablando Y aquí tenemos Otro exótico Que nos disean Rápidamente Ayer solo quería recordarlo En fin Pasando a otro Lucas Ocastro ¿Por qué dejan Dejan los mapas De los planetas Que se van Si se suponen Que no van a estar más Bueno Los retirarán En año 4 Ya nos hicieron Nos mostraron Una preview De cómo se verá El nuevo directorio I'm So Dice ¿Cómo conseguirá Bungie El dinero De los DLC Que va a quitar? Serio El dinero De los DLC Que va a quitar Ah ¿Cómo compensará? Pues Esperemos que Con todo ese Cosmódromo Que regresará Remasterizado También Con el Contenido Que llegue Con Beyond Light Quiero decir Es la primera vez Que por fin Van a hacer Lo que tendrían Que haber hecho Que es Reciclar Aciclar Contenido Mejor dicho Y Por fin Van a poder Tener espacio De sobras Y además Un juego Más Compacto Es decir Más fácil De actualizar Y en el que Añadir más contenido Como para hacerlo Para hacerlo bien Más contenido Y de mejor calidad Creo que Pueden hacerlo A mi no me preguntes En plan detalles Porque no lo sé Así que Luego Francisco Dice Hola Wild Más que una pregunta De lore Es una duda Con respecto A los DLC Que se librarán Con el Game Pass Tanto Renegados Como Bastión De sobras Se librarán Hasta la fecha De estreno De Mase De la Luz O se librarán Antes Para que la comunidad Aproveche Para obtener Ros exóticos Un Ways In Context Dice Cuando Xbox Enseñó Eso del Game Pass Estaba la fecha Original del lanzamiento De Mase De la Luz Y Xbox No ha dicho nada Así que Es lo más probable Que sí Ahí está La respuesta Travitz Dice ¿Crees que es Acertado El estilo De la nueva Subclase De oscuridad? Me refiero Que si en vez De ser hielo Tuviese la temática De la espina Es decir Toques verdosos Y no de hielo ¿Hay algo Más Dentro de la Estasis Que tiene sentido Que tiene sentido Que sea hielo ¿Vale? Me parece que Mylane Games Que es un Youtuber de lore Inglés Hice un video Sobre ello Lo que es Algo difícil Explicarlo ahora Pero como que Tiene algo más De sentido Y seguramente Sepamos más De ello Cuando lancen El DLC ¿Vale? Pablo dice En el lore Sobre Lavinia García Se encuentra Con una señora Con una taza Con una taza De hueso ¿Crees que sea Sabazún O sea Zahox O tal vez Xiboraz Lavinia García Creo que Esa era La criptarca Que al menos En un momento Se coló Para robar un hueso A Hamkara Y la pillaron Con las manos En la masa A ver Se supone Que era un hueso A Hamkara Quien sabe Si estaba Más o menos Relacionado Con Sabazún No hay nada Que nos indique Esto Que esté Relacionado Con Sabazún Zahox O Chihuah Así que No Furgoneta dice Los guardianes Revivimos Cada vez que morimos Solo si el espectro Muere No revivimos ¿Por qué hay zonas En las que si morimos Nuestro guardián Muere? Ejemplo Raid Si todos mueren Se resetean Por eso es una mecánica De juego En cuanto Si a ver Es en parte mecánica De como funciona El juego ¿Vale? Pero en cuanto Al lore Se supone Que nos explican Que es una zona En la que no hay luz O nos explican Que se drena tu luz Creo que la descripción Cuando morías En una de esas zonas Era distinta En Destiny 1 A la de Destiny 2 Pero básicamente Es como que Tu luz no tiene Oportunidad De regenerarse Es difícil de explicar Pero supo que está Un poco más Inclinado A ser una mecánica De juego Que a Una razón de lore Eri dice Hola Wild Tengo una pregunta ¿Por qué si las pirámides No han llegado a la tierra Pero si en Mercurio Que está mucho más lejos? Porque Que si Han escogido Esas localizaciones A ver Todas esas destinaciones Tienen lo suyo El Mercurio Tiene bosque infinito Titán Tiene las criaturas Leviatán Además de que fue El primer planeta En ser enfoqueado Por el colapso El que aún no ha recibido La luz del viajero Por así decirlo Luego tenemos Iyo Que fue el primer planeta Que tocó el viajero Luego tenemos Marte Donde está Rasputin Todos son de interés Me estoy liando Con esta pregunta Pasamos De rimas Dice Si ellos también Pueden cambiar De subclase Cuando quieran Como lo hacemos nosotros Depende de que casos Hay quienes Si tienen más De una subclase Que lo deja claro ¿Vale? En otros casos También sabemos Que pueden aprender habilidades De otras incluso clases No subclases Sino clases Pero que no pueden Utilizarlas del todo ¿Vale? Esas dos opciones Están ahí En fin Guardianes Espero que os haya gustado Esta primera de tres partes De preguntas y respuestas De este fin de semana Por cierto Os recuerdo que hice una lista De reproducción Ya he dado a ver Unos diez vídeos De preguntas y respuestas Como este Y de hecho hay Algunos de hasta 40 minutos Así que si os ha molado Este y queréis más Tenéis de sobras Ahí Dicho de sus guardianes Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si aún no lo estáis Comentas Lo que más te interese Abajo en los comentarios Hemos hablado Muchos temas interesantes Así que Ahora tú tendrás que decir Al respecto Y Bendiciones Suscríbete Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Te devuelvo el engrama Adiós Chau Chau